¿Qué tal compañeros? Buenas tardes. Aquí otra vez su taller a manos Castro. Vamos a hacer un pequeño video para checar la tolerancia de los anillos para saber si tu vehículo puede ser anillado o no. Este es un plus que les damos al cliente cuando hacemos un servicio de cabeza. Se les da la información completa de cómo es el estatus de su motor, en qué medida están sus pistones y en qué estado están sus camisas. Y se hace un previo diagnóstico para ver si pasa para ser anillado o ya requiere un ajuste. Pero eso ya depende del costo y la solvencia de cada quien. ¿Qué vamos a hacer compañeros? Vamos a medir la parte de aquí. Podemos enfocar aquí. El carro está en estándar. Es un Chevy 1.6 y sus pistones están en estándar. Es un previo limpieza. Este es del video anterior que había hecho. Bueno, vamos a medir la luz. La luz del anillo. ¿Ok? Yo para este fin tengo un pistón de otro motor. Igual. 1.6. Igual, sí. Del Chevy. En estándar también. Aclaro. Eso se tiene que hacer con anillos nuevos. Ahorita lo vamos a hacer con los anillos usados de este mismo pistón para fines de información nada más. ¿Sale? Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a centrarlo con el mismo pistón. Ahí está. ¿Para qué? Para que entre parejito. Aquí se alcanza a ver la luz. La abertura, por decirlo así. Bueno. No voy a entrar en detalles técnicos. Voy a ser claro. Si algún compañero lo puede reforzar, se a todo dar. Hay una regla que dice que tenemos de 0.03 a 0.05 milésimas de pulgada por pulgada de diámetro del cilindro. ¿Sí? Entonces, de acuerdo aquí al manual, el Chevy, este es 1.4, estamos hablando de un 1.6. Tiene 79 milímetros. Convertido a pulgadas, son 3 pulgadas y pico. No llega, no hay fracción para esto todavía. Si algún compañero también igual tiene la fracción para esto, adelante. Entonces, ¿qué pasa compañeros? Tenemos que multiplicar esto por esto. Vámonos al máximo, que serían 5. Entonces, 5 por 3 serían 15. Debemos de tener 15 milésimas de pulgada máximo de luz en el anillo. ¿Sí? Para saber si se puede anillar o no. ¿Ok? Ya pusimos nuestro anillo. Ya checamos todo. Aquí tengo yo un checado de lainas. Vamos a empezar. 25. Se alcanza a ver. 0.025. ¿Ok? Entra. Como si nada. Un poquito más. 28. Entra. Como si nada. Un poquito más. 30. Entra compañeros. Entonces, forzadito entra. 30. Vámonos. Tenemos una más aquí. Que sería 32. Esperemos que esta no entre. 32. ¿Sí? Entró todavía. Entró 32. Vamos a buscar la otra. 35. Que es la más grande que tengo yo aquí ya. 35. Se alcanza a ver. No se alcanza. Ahí está. Ahí enfoco de repente. 35. Va. Forzadita. Ya no entró. Entonces, vamos a dejarlo en la de... ¿No? Entró. Ahí está. Vamos a acomodar el anillo otra vez. Entró. Ok. Que viene siendo la de 35. Entonces, compañeros. En conclusión. De acuerdo a la información. Que tenemos aquí. Mínimo deberíamos de tener. Más bien. Máximo. 15. Si tomamos. Exagerado. Este valor. Que es muy mínimo. Muy mínimo. Vamos a ponerle. ¿Qué? 16. Digo. Estoy calculando yo. Porque la verdad. Esto sin. Necesitaré sacar bien el cálculo. 16 milésimas de pulgada. Se fue hasta 32. Hasta 32. Milésimas de pulgada. Se fue la abertura. Del anillo. Entonces, vuelvo a repetir. Se tiene que hacer con anillos nuevos. Pero por la poca experiencia que tenemos. Es una abertura demasiado. Demasiado grande. Que ni con los anillos nuevos. Hagamos la medición. Va a quedar ahí. Va a quedar así. Entonces, en conclusión. Este carro. No se puede anillar. Se tiene que ajustar. Igual a la poca experiencia que tenemos. Este anillo. Este motor. Se puede ir hasta 30. Para que la abertura quede. Pues ahora sí que al 100%. Y dentro de tolerancia. Espero les haya gustado compañeros. Y recuerden. No solamente es hacer un trabajo. Por hacerlo. Hay que checar. Medir. Y como les comento. Es el plus que les damos a los clientes. Al hacer un servicio. No nada más agarramos y cambiamos piezas. No somos cambia piezas compañeros. También les damos información técnica. De sus vehículos. Para que sepan en qué estado está. Esto les haya gustado compañeros. Y seguimos en su orden. Ya, ya, ya.